Entre mis preguntas estaba, ¿qué tal estar con un moreno? ¿Qué tal? La pregunta del millón. Lo que... Me parece muy grande como un ser. Yo creo que lo que sea no se pregunta, más o menos así. Cocinemos con Mariela, recargado, llega a ustedes gracias al auspicio de Macormick, Mave, Atún Campos, Lomo de Verdad y Mercado del Río. Hola, ¿cómo están? Muy buenas, muy buenas tardes, noches, días, como ustedes quieran, porque estamos en YouTube y en YouTube y ustedes saben que en digital tú puedes a cualquier momento, en cualquier momento del día, la hora, la madrugada, tú puedes ver este programa, pero normalmente se sube en mi plataforma web www.mariela.tv.com y en mi canal YouTube los días viernes a las 7 de la noche. Y aquí estamos cocinando conmigo, o sea, con Mariela. Y siempre tengo diferentes invitadas divinas que vienen a cocinar. Tratamos de ya tener todo listo para que el tiempo no sea tan largo y ustedes también puedan aprender a cocinar con nosotros. Alguien me dijo el otro día, no es cocinando con Mariela, sino sapeando con Mariela. Me lo escribieron. Simplemente que empezamos a conversar y me gusta saber un poco de la vida de las chicas. Pero aparte, ustedes saben que esto es un reality y que Mave le regala al ganador una refrigeradora preciosa, pero preciosa. Los chicos están súper entusiasmados. Nosotros estamos con ellos. Queremos que realmente salgan adelante. Están en Mercado del Río, por si acaso, también tratando de hacer platos. Y Ronel y Olga tuvieron una puntuación pésima, pero pésima. Horrible. O sea, quedaron tan mal. Pero en verdad, yo he cocinado, yo he comido de ellos y no lo hacen mal. Ellos cocinan rico. Vamos a desempatarlos. Uno se va a ir. No sé cuál. Pero para esto necesitamos que los dos cocinen, que compitan y ver cuál es el mejor. Así que adelante, Ronel y Olga. Por ahora, chicos, yo hasta que ustedes compitan y tal, yo voy a tener a mi invitada, pues, del día de hoy. Mi invitada del día, en la noche de hoy, es nada más y nada menos. Y una chica que también es maravita como yo. Ella es de manta, rubia, guapísima. Y estuvo, empezó en combate y después se fue a PLN. Muy famosa. Ahora tiene un programa, ella sola, en compañía de un galán. Señoras, señores, amigas, caballeros, estamos hablando de... Yuribeth Cornejo. Adelante, Yuribeth. ¡Hola! A ver, así, la nueva forma de saludarnos. Eso. Eso. Una camaradita. Eso. Vamos a otro beso. Eso. Ambas, hay que saludar. Eso. No, la tercera es lo antiguo. Estos son los cuervos manabas. Por favor. Con mucho orgullo, siempre digo, soy manaba. Pero no me pides. Ay, perdón, 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 perdón. ¡Mi cola! Mucha energía, mucha energía. Eso es lo que me transmite. Dime que no tiene COVID. No, no lo tengo. Ya. Descartado. Y a mí se la prueba, pues, antes de venir a la entrevista. Ay, qué belleza, te amo. Adelante, Yuribeth. Cuéntemelo, ¿qué? Allá. Vamos para allá. Lejos de mí. Lejos de mí. Alejadas. Mucho distanciamiento. Yuribeth, primero, gracias por venir. Me encanta que estés acá. Me encanta que puedas compartir con nosotros y que realmente hayas sido una chica que le importe tan poco lo que diga la gente. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz, emocionada, no solo de poder cocinar, sino también de ver un poquito más, conocernos a fondo. Como decías por ahí, te escuché, la gente quiere sapear. Esa es la palabra normal que utilizamos los ecuatorianos. Porque no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Nos entretiene. Oye, a mí me parece tan chistoso como tú manejas el tema de lo que dicen de ti. Te importa tan poco. Tienes como un aceite en el cuerpo. Todo te rueda. Me resbala. Te resbala. ¿Por qué? La verdad es que yo he dicho siempre que los comentarios positivos o negativos, lo importante es que siempre hablen. Yo he sido una mujer muy frontal, llena de retos, que me decían, ¿por qué estás ahí si no lo has hecho anteriormente? O sea, imagínate, en la vida se trata de eso, de afrontar los retos. Y yo estoy muy feliz, emocionada, a pesar de que la gente me critica mucho porque dice, no tienes un título profesional como licenciada de comunicación. Pero bueno, no saben tan bien que yo estudio otra carrera como una de ciencias en la educación. Entonces, tal vez no es lo mismo, pero va de la mano. Bueno, es una ciencia social, ¿no? Exactamente. Dentro de las ciencias sociales, pero no es exactamente comunicación. Exacto. ¿Qué tendrás tiempo? Tienes una bebé. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. Ah, bueno, no tienes un bebé. Parece, pero no. No, parece, pero no. ¿Pero qué nos vas a preparar hoy día, Juli? Bueno, el día de hoy el ceviche manaba. Tú sabes que el ceviche manaba es el éxito, no solamente por su sazón, sino que tiene un toque especial el día de hoy. Bueno, tal vez ya algunos ecuatorianos han escuchado hablar que se le pone la crema de maní y el aguacate. Me imagino que siendo manaba ya lo has probado. No, porque ahí sí que te voy a discutir algo. No puede ser. No es lo mismo el ceviche en el norte de Manaví que en el sur de Manaví. Porque, claro, este es el ceviche de Hippie Japa. Claro. De la zona sur de Manaví. Exacto. Pero nosotros en la zona norte, que es Bahía, Calceta, Canunto, Charapoto, bueno, todas esas zonas, Japa, que Ana, iba a decir que veo, o sea que está tan bien. Japa, Pogimides. De verdad, un beso a toda la gente. sin crema de maní, tienes toda la razón, sin crema de maní, pero yo lo probé acá en Guayaquil, este ceviche, en Manaví nunca había comido un ceviche con crema de maní, pero como tú eres de Malta para acá, que ya es zona sur, entonces me vas a hacer el ceviche al estilo, la zona sur de Manaví, con Yuribeth Cornejo, quiero verte Yuribeth, pero no todavía, tengo que irme a un corte comercial, ya regresamos, recuerda que estás en competencia, esto es un reality, pero no, nada, aquí nadie se pega, de competencia, de competencia, claro, de quién, de quién cocina mejor, si Olga o Ronald, los dos cocineros pésimo, pero pésimo, pero pésimo, tú sabes que entre mis preguntas estaba qué tal estar con un moreno, qué tal, la pregunta del millón, lo que tiene grande con usted, esa es la pregunta del millón que siempre me la hace, y la verdad, no fue precisamente por eso, no es que tenía la duda, pero se dio, y nunca me gusta entrar en detalles, pero yo creo que lo que se ve no se pregunta, más o menos así, lo que es evidente no se pregunta, como diría Juan Gabriel cuando dirían si era gay, más o menos, así, oye, pero de 18 para adelante, no, 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 aquí hay una, mira, aquí hay una berenjena, no, esa berenjena es el cura, no, lo que pasa es que con frutas, ay, Dios mío, y se me puso nerviosa, la cocina me la va a desgratar, esos temas le emocionan al público, entonces, claro, hay que meterle esa song, claro, pero, y eso en grupo, así dicen, así dicen, no, no fue precisamente por eso, en realidad fueron muchas cosas, tranquila, no te preocupes, ¿ya, entonces? Fueron muchas cosas que, en realidad, al final, no llegamos a un acuerdo, no fue por infidelidad, mucha gente cree que fue por eso, ¿a qué acuerdo podían llegar a casarse? o sea, ¿el mundo quería casarse? No, 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 nadie, o sea, él tal vez al final quería casarse, yo, más bien, no, no estoy de acuerdo, le tengo miedo al matrimonio, al menos por ahora, entonces, el sueño de cada mujer es casarse en algún momento, pero al menos por ahora, yo no, entonces, simplemente inmadurez, o sea, él tiene más de 30 años, pero tiene una mentalidad de un niño, entonces, Ah, cuando el fallo es bien infantil, ajá, exactamente, entonces, en ese aspecto, yo no es que me crea la mujer más madura, pero, chocábamos en ese aspecto, nos peleábamos por cosas del reality, que estábamos en el mismo programa, él estaba en otro equipo, yo estaba en el otro, y por problemas así, simplemente terminamos. O sea, no lo querías en verdad, no lo querías tanto. Lo quería mucho, yo dije una vez en vivo, que siempre lo iba a querer, porque llegó a ser una persona muy importante en mi vida, o sea, fueron más de cuatro años, imagínate, yo nunca había durado tanto con alguien. Pero, ¿cuándo recién llegaste de Madrid o qué? Exactamente, tenía como seis meses, exacto, en el reality, todo el mundo pensaba que era el show al inicio, pero ya nos veían en la calle, nos veían de la mano, nos veían en el cine, y ya fueron creyendo poco a poco, porque en realidad todo se dio ahí, o sea, todo se dio en el programa, nos molestaban, nos decían, hace bonita pareja, entonces ya poco a poco se fue dando, y no, o sea, yo no quiero que la gente tenga la duda, yo creo que demostré muchísimas más ocasiones, inclusive hubo oportunidades, porque terminamos como tres, cuatro veces, y decidíamos que tal vez había una oportunidad de regresar, pero en realidad no, no, entonces yo sí lo, lo quiero mucho, ¿y con David Naula? ¿Qué tiene que ver David? Porque no, me dijeron que había salido con, bueno, hace tiempo, ¿no? No, para nada, David Naula siempre fue un buen amigo, él estuvo en el programa donde yo inicié, me llevaba súper bien, a mí me encanta llevarme a mí con los hombres, yo me llevo, desde el colegio, eres machona, tengo mejores amigos hombres, sí, a mí también me pasa bastante, exacto, y tal vez por eso la gente lo malinterpretaba, no sé si en cualquier momento, él le habrá dicho a alguien algo de algún gusto, no tengo ni idea, pero, pero ya tiene novia, ya tiene dueña, no, sí, y qué dueña que puede pegar, no, no, con Mara de todo bien, en algún momento dijo un comentario que no me gustó mucho, ¿qué te dijo? porque yo a ella la consideraba, dijo un comentario en vivo, pero igual, o sea, no tengo ningún problema, no sé si fue por ese malentendido que ella cree, que en su cabecita, ella nos molestaba en algún momento, yo creo que ya le gustaba a David, nos decía, ah, ustedes tienen algo, porque justo él me acompañó algo que había en el programa, nos decía, ustedes están en algo, yo no doy cuenta, pero yo creo, ahora pensándolo, yo, es por eso, porque a ella le gustaba, ella le llamaba la atención, pero no, descartadísimo, yo creo que ella tampoco no tiene ningún problema conmigo, creo, creo, ¿cuántos tienen problemas contigo? yo no le hago nada a nadie, siempre me buscan, de repente respondo, porque mucha gente se quiere meter conmigo, pero créeme, no es que me crea santa, no es que me crea la más tranquila del mundo, pero yo prefiero evitar problemas, porque nada mejor en la vida, hay que andar tranquila, relajada, sin problemas, oye, y lo de Fabiola, espérate, ahora me lo cuentan, me voy en corte comercial, ya regresamos con más, ceviche de camarón, me dijiste, ¿no? sí, ceviche de camarón, vamos a ir al otro lado, ya regresamos con más, ahorita estoy, se podría decir concentrado, y estoy listo a dar lo mejor de mí, la pelea va a ser en los fogones, hola chicos, bienvenidos a Casa Manava, hoy les esperan un reto, vamos a preparar un plato especial, manavita, espero que lo conozcan, les voy a dar unas indicaciones básicas, para que puedan más o menos unos tips, de cómo los preparamos aquí, básicamente es un plato, a base de verde, y marisco, lo vamos a hacer esta vez con camarón, tiene mucho maní, mucho sabor, espero que ustedes, se luzcan realmente, porque sé que hoy día, uno de ustedes, va a salir fuera de la competencia, así que les deseo mucha suerte, bienvenidos a Casa Manava, van muy bien, pero uno va más adelante, y el otro se ha quedado un poquito atrasado, realza tus preparaciones, con el toque de pureza, pues de las hierbas, y especies de McCormick, date un gusto, con McCormick, porque son el complemento, perfecto, para tus preparaciones, experimentas nuevos sabores, con McCormick, bueno, y continuamos acá, con Yuribet Corneos, y su piel, en todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, pero esa parte, es que editarla de ley, Yuribet querida, ahora si puedes empezar, a hacer ceviche de camarón, del sur, de Maravilla, vámonos a la obra, entonces, en este momento, lo que vamos a hacer, yo realmente, estoy encantada, con el color de ojos, de Yuribet, tiene un color de ojos precioso, yo pensé, en principio, quiero, lentes, lentes que, que, no lo hayan a cocinar, oye, ahí, eso, eso, ahí está, muchas tecnologías, eran lentecitos de contacto, no, no, son míos, tuve el privilegio, de ser la única, que sacó, el color de estos ojos, de tu, mamá, mamá, pero los de ellas, son verdes, los míos, son como miel, en realidad, me cambian, con el estado de ánimo, oye, pero ahí hay agua, no, si, claro, en esta, en esa agua, fue que hicimos los camarones, verdad, como era la cosa, no, a ver, agua hirviendo, con salsita, y pimienta, nada más, aquí tenemos los camarones, que están gigantes, pero ya están cocinados, ya están pre-cocinados, lo único que vamos a hacer, es que el agua, ya estaba media hervida, ya, lo vamos a dejar aquí, unos tres minutos, pero déjeme decirte, que el camarón, tiene que quedar cronchi, está un poquito helado, Dios mío, ahí va, cogiendo saborcito, un poquito de oregano, no necesitas, de verdad, no necesitas que los, porque si no, se ponen muy como cauchosos, los camarones, esto es, un poquitito, ya está, es un sí, listo, ya, lo que vamos a hacer, lo que sí me doy cuenta, es que tú no sabes cocinar, entonces, ¿cómo comen las ollas? me doy cuenta, la única que aquí, ha sacado la cara, ha sido chamante, maríaca, bueno obvio, yo voy a ser muy sincera, yo soy manada trucha, sí, así veo, dicen que todas las manadas, sabemos cocinar, pero en realidad no, hacemos excepciones, lo único que medio, me defiendo, es haciendo ceviche, medio, y eso porque me encanta, y por qué el agua caliente, el agua caliente, tiene que estar de ley caliente, pues para los camarones, no, ya, pero, pero, luego hay que poner el ceviche, ahorita no vamos a alcanzar, pero sí es bueno que el ceviche, esté frío, claro, claro, obviamente el ceviche, se come frío, exacto, lo que vamos a hacer, también en este momento, saquemos lo que tenemos, por favor, ya no lo tenemos, ya no se necesita, ya no se necesita, crema de maní, a mí me encanta el maní, o sea, el colviche, la calzuela, imagínate, en todo, la crema de maní, es uno de los ingredientes, principales de los manabas, eso sí, ahí está, muy bien, ahí está la cremita de maní, por favor, asunten, asunten, como decimos de manera, y tú, y tú utilizas toda la primera manita, algunas sí, en el programa, y me dicen, no, que se nota que eres manaba, me dicen, no, pero yo, orgullosa, feliz que me digan eso, imagínate, mis papás de chones, todas mis familias de allá, y será por eso que te dicen, que no te expresan bien, no sé si tendrá que ver, la verdad, yo creo que, al inicio, pensaban, o creían, que, tal vez por no tener título, lo iba a ser peor, pero, tú sabes, tú conoces, a Vito Muñoz, yo creo que, si él me dio la oportunidad, si él creyó en mí, es porque vio algo, claro, confió en mi, en mi trabajo, y bueno, a pesar de todo, ya tengo aproximadamente, un año y medio, pero, ¿por qué se dio la pelea con Fabiola? ¿por qué se agredieron tanto? a mí me llamó la atención, de parte de las dos, te digo, ya está, ya está, ya está, como que se está pegando, ¿no? esto es rápido y sencillo, se está pegando, está voliendo, ha quemado, no, ya está, ya está, oye, a mí sí me llamó la atención, que se hayan pegado, o sea, que se agredieron, sí, estuvo medio fuerte, porque las usaron unas damas, oliginas, buena gente, o sea, fue una situación súper complicada, muy delicada, porque empezó por el problema de Canal 1, claro, tú sabes toda la situación que estamos atravesando todavía, porque estamos en proceso, ella parece que tomó el tema muy personal, no sé, creo que le enojó mucho al inicio, por un malentendido, pensaba que yo estaba en contra de ella, porque ella se había salido, ella dejó de ir a las protestas, mucha gente se enojó, de las personas que todavía estamos asistiendo a los plantones, entonces sí, fue algo medio confuso, ella se enojó, quiso ir al programa en vivo, y ahí se dio toda esta situación, me enfrentó, ella se autoinvitó, como ella misma lo dijo, pero no, o sea, no la invitaron, ella quiso ir a hablar del tema, porque bueno, eso era otra cosa, mucha gente pensaba que la había invitado, decían, no, ¿por qué aceptaste la invitación? pero en realidad fue ella que quiso ir como que a enfrentarme, porque no fue a aclarar, fue a enfrentarme, pero ¿y tú que tú ya habías dicho que ella se había salido? A ver, todo el mundo ya lo había dicho en redes, todo el mundo lo había dicho en el grupo, habían hablado de todo un poco, porque se decía eso, que ella se había salido, porque ya le habían pagado, entonces ella no dijo eso, ella dijo que salió, porque estaba enferma, porque puso ahí algunos comentarios en el grupo, entonces en realidad esto no le gustó a mucha gente, porque ella era como que la cabeza principal, se podría decir, tú sabes que al inicio cuando se dio esto de los plantones, todo el mundo identificaba a ella, como que gracias a ella se están haciendo escuchar, gracias a ella se está dando a conocer este tema, que tal vez mucha gente pensaba que no estaba ocurriendo en el canal, entonces simplemente lo pusimos en el programa, este tema se dio a conocer en el programa, bueno, y también en otras cuentas de parándula, pero parece que más le enojó que nosotros hayamos dicho, y porque yo también estaba incluida en este grupo de trabajo, o de ex colaboradores de este canal, entonces, pero ¿por qué se te cargó a mí? la verdad es que no tengo ni idea, eso es lo que yo también me pregunto, alguien en Camón, alguien en Camón, no puede ser así nomás, alguien dijo, no es Yuribet, porque es cívico, porque en esos chats, Yuribet, tú sabes que pueden ser enemigos, y enemigos, obvio, por eso en esos chats no puede decir mucho, obvio, exactamente, alguien en Camón, alguien en Camón, no es Yuribet, que pasa que eran todos, y resulta que te... claro, todo el mundo, o sea, en realidad, ella se fue en contra de mí, o sea, la gil, la gil, sí, esa es la palabra, esa es la palabra, yo en ese momento, bueno, ella pasó diciéndome que yo era poco profesional, que cómo era posible que podía tener una persona, ahí, poco profesional, que no tenga título, yo estaba bien, ay, auxilio, ay, cuidado, le pega, o sea, eso era un ring, exactamente, entonces, yo no me defendí mucho, la verdad, a ver Yuribet, a ver Yuribet, tú, realmente eres la verdadera manadita, porque tú sí que... pero sabes que todo el mundo me decía, yo pensaba que tú ibas a pegarle, ibas a reaccionar mal, pero... no necesitaste, yo no es... la cara que pusiste, la actitud, créeme que yo estaba... o sea, la miraste con desdén, la trataste, ella se terminó yendo, a ver, Fabiolita también es mi amiga, obvio, y él me amiga hace tiempo, pero, realmente, la pelea fue muy, muy, muy desagradable, terrible, creo que ninguna de las dos salió ganante, no, obvio, no, terrible, fue terrible, para mí esa fue una terrible experiencia en la televisión, yo creo que nunca he tenido, desde que estoy en combate, desde que inicié, pisé un estudio de televisión, ni en los realities, ni siquiera ahí, ni siquiera ahí, para mí eso fue lo más vergonzoso, porque imagínate, dos mujeres, que se peleen, porque eso fue prácticamente una pelea, de tú a tú, diciéndose ese tipo de cosas, para mí sí fue terrible, una experiencia fatal, que yo diría, Dios mío, nunca más, o sea, y yo desde el inicio, desde que empezó ella, porque ella desde el inicio llegó así, con una actitud súper enérgica, y yo decía, Dios mío, ¿qué quiere pelear? estaba con un poco de temor, porque al fin y al cabo, ella tiene más experiencia, en la televisión, y sobre todo en la farándula, entonces, ella me pasó diciendo, que no tienes título, sacándome en cara, cuando ella todavía, ni siquiera tiene título, y está bien, que esté estudiando, que lo vaya a tener, pero a mí por ejemplo, un título no me hace ni más ni menos, imagínate que mañana, yo tengo el título, no lo voy a andar presumiendo, diciéndoles, miren, tengo mi título, y por eso soy mejor, o soy la mejor presentadora, no, yo voy a estudiar, voy a hacer las cosas calladas, y punto, porque ese tipo de cosas, y fue como que lo que más me enojó, me marcó, que ella me haya dicho así en la cara, no eres profesional, dijiste lo que no es, cuando yo solamente dije, lo que había pasado, pero usted sabe, que las verdades dolen, bueno, ¿no sabía que ella no tenía título todavía? no, ella lo dijo en el programa, que estaba estudiando, pero aún así, me sacaba en cara, me decía, no eres profesional, no tienes título, y así con este tema, que a mí me dejó mucho tiempo, mi mamá me decía, bueno, tu mamá te encanta todavía, sí, exacto, mi familia, es la más afectada, porque todo el mundo me dice, no te afectan los comentarios, se nota que no te duelen, tú sigues ahí, como si nada, mucha gente ya se hubiera retirado, ya hubiera dejado todo, ¿por qué? le digo, pero no, o sea, por qué dejar algo, que a mí me está apasionando, que me gusta mucho, y aparte es un ingreso, que ahora, tú sabes que es muy complicado, conseguir un trabajo, así es, así es, y para rematar, mucha gente, lo llama a Vito, porque quiere ese puesto, entonces imagínate, ah, sí, de frente, de frente, han ido a llorarle, a hablar mal de mí, a decir, no, que es una mala presentadora, yo aquí, yo me merezco ese puesto, ¿puedes creerlo? no, yo me río nomás, la verdad, yo siempre digo, o sea, yo voy a estar aquí, hasta cuando Dios diga, porque, ya es verdad, yo no tengo el título todavía, de licenciada en comunicación, pero, es algo que me gusta, claro, igual la producción, está contenta, últimamente me han felicitado, me dicen, wow, a pesar de que no tienes mucha experiencia, lo estás haciendo bien, o sea, yo sí te recomiendo que estudies, claro, yo sé la importancia, yo sé la importancia, porque en algún momento, pero no significa que vas a dejarlo, en algún momento, porque tienes suficiente personalidad, y actitud, y belleza como parte, en algún momento, malinterpretaron una entrevista, que yo dije, y sacaron totalmente de contexto, como que yo había dicho, que el título, no era importante, yo sé la importancia de un título, sé lo necesario, que es un título, pero, para estar en televisión, no solo se necesita un título, eso fue lo que dijo, muchas cosas, sí, es un don de Dios, es un don que Dios te da, ¿sabes qué? a eso yo me refería, sí, a mí me gusta, más allá de Juan del Valle, me parece que es un chico, que cree en ti, que te quiere, porque te defiende, qué bonito que tú, hayas finalizado, el vídeo todavía, de la mejor forma, yo también, siempre voy a hablar bien de él, siempre lo, cuando él me necesita, ceviche, perdón, huevo naranja, y ahora huevo limón, sí, exacto, estamos inspiradas, hablando, y la sal, la sal, y la sal, y la sal, y la sal, ya, muchas gracias, gracias Freddy, ya vamos ahí, ¿por dónde está la sal, y la sal, ahí está, en el proceso de ceviche, casi, ya se me hace la boca, agüita, salcita, ahí está, bueno, entonces, ¿qué me decías de Juan? que yo siempre voy a hablar bien de él, eso de, ¿pimientito lo quieres? ¿no le puede dar pimienta? un poquito, sí, un poquito de pimienta, así como que, Freddy, no sé si, no sé si es la pimienta, o es el, seguro, no, sí, esta pimienta, ya, perfecto, solo así como que, pizca, 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 perfecto, ya listo, perfecto, bueno, y entonces Juan, ¿qué? bueno, yo a él le he dicho, que él cuenta conmigo, si en algún momento él necesita de mí, ahí voy a estar, aunque, por ejemplo, he escuchado mucha gente que me dice, eso no es lo más recomendable, que los ex se lleven tan bien, pero yo la verdad, hasta ahora, como él no tiene pareja, yo tampoco tengo pareja actualmente, si él me llega a llamar en algún momento, oye, necesito esto, me quedé botado, todo el siguiente, yo lo puedo ayudar, estoy contigo, exactamente, porque él nunca me hizo daño, él nunca, bueno, nunca me enteré nada, si hizo sus cosas, las habrá hecho bien, claro, nunca te enteré que te puso los cachos, nada, nunca, y tú a él, tampoco, no, o sea, yo no es que meto las manos al fuego por él, pero, si en ese aspecto yo digo, wow, o sea, es muy difícil que un hombre, en estos tiempos, sea fiel, pero igual, no es que digo, no es que me fuiste fiel, pero, ¿por qué tú crees que en este momento, un hombre no te puede ser fiel? es más complicado, ¿por qué? con todo, con la tecnología, eso es lo que pienso, pero igual, no sé, tendré que conocer a más personas, el medio, el medio, tal vez, me hace pensar eso. es como muy, muy a la casa, ¿no? de hombres. No, para nada, yo estoy tranquila, me siento súper bien, yo vivo acá sola en Guayaquil, no tengo muchos amigos, salgo poco, pero, me siento bien, relajada, yo creo que, nada más lindo que, como el mango, claro, amarse a uno mismo, respetarse, pero no es que estoy cerrada totalmente, o sea, por ahí me escriben, respondo, pero es, como que me aburro, no sé, como que, ¿veo algo malo? No, lo descarto, pero, igual, o sea, yo creo que en cualquier momento, sin que me lo espere, sin que me dé cuenta, va a llegar alguien. Bueno, Kiko, ¿con qué vamos? Ya estamos, el siguiente ingrediente, salsa de tomate, es al gusto, pero, a mí me encantan las salsas de tomate, a mí también, porque me gusta que es dulcecito, exactamente, que hay la combinación perfecta, entre lo ácido y lo dulce, es que eso es lo más rico, y en Manaví hay mucha comida dulzona, de sal, pero que tiene toques dulces, y eso me encanta. Imagínate, uy, no, hablando del dulce, amo el dulce de Manaví, del de Rocafuerte, ya, que rico, que son los dulces de Rocafuerte, ahí está, cuando ya esté con ese, colorcito, ya cogió color, ya es como un coctel, ya está, ya está ahí armándose, a ver, también es que te equivocaste, de paíste, porque así no eres ceviche, no, ya, ya, no, pues cada quien tiene su toque, no, está bien, está bien, aquí, lo bueno es que ya dije, ya dije desde el inicio, que no soy experta a cocinar, ¿cebollita? sí, pero, lo vamos a hacer así como que, ¿cómo? se vea bonito, una presentación bonita, yo creo que ya para servirlo, ¿ya para servir? Exacto, lo que vamos a hacer es primero, exacto, vamos a poner ahora, solo de manera de, nosotros todos lo mezclamos ahí, yo también, pero para que se vea más bonito, estamos en el programa de Mariela, claro, está bien, entonces me voy a un corte, y cuando regresamos, ya el ceviche está servido, y conversamos un rato más, con Yolive Gormejo, que ha estado con nosotros acá, y cocinemos con Mariela, con un gallo incluido, combinación perfecta, entre tecnología, practicidad, y diseño, Mave cuenta con la nueva tecnología, Home Energy Saver, que brinda, multi ahorro energético, para que gastes menos, mayor capacidad, en los anaqueles internos, para una mejor organización, y conservación, de los alimentos, tu refrigerador, lucirá siempre impecable, gracias al efecto anti huellas, que facilita su limpieza, además de un diseño único, con acabado elegante, que combina en cualquier espacio, de tu cocina, Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona, presentamos, la receta saludable, bueno chicos, estamos aquí en Cocine, ahora es mi turno, en Cocinemos con Mariela, yo hago la receta saludable, y fácil, esto se llama, lasaña de tomate, pero tiene exactamente, la combinación, de una ensalada caprese, al estilo italiano, que tiene tomate, tiene albahaca, tiene queso parmesa, pero en verdad, queso, tiene mozzarella, y tiene, ¿cómo se llama esto? Ay, orégano, y tiene también, vinagre balsámico, ya gracias, aquí me están traduciendo todo, desde la ensalada caprese, y aquí vamos a hacerla, primero, le pones, ya ustedes, ya vieron lo que le puse, esto se hace rapidito, facilito, y al instante, ¿se acuerdan de ese comercial? Aquí está, el otro quesito, para no tocar nada, tampoco metan la cuchara nunca, cuando están cocinando, uy, tampoco prueben, ni vuelvan a meter la cuchara, uy, no, aquí estamos, miren qué rápido, qué facilita, es súper saludable, con esto te llenas, te recleta, hasta ahí nomás, ya Tati me dijo, ya basta, si no, la torre y fe, cogemos esta leseña de tomate, la ponemos 40 segundos, en el microondas, luego, para que se vea bonito, vamos a poner, para que ustedes tengan, una linda presentación, vamos a poner, las hojitas del vaca alrededor, aquí está Freddy, ahí lo puedes ver, ok, el orégano, para que tenga ese toque de pizza, que me encanta, esto es un plato italiano, italianísimo, y aquí el balsámico, un piti, se me fue mucho, ahí estamos chicos, perfecto, la receta saludable, hemos presentado, la receta saludable, solo Atún Campos, te da lomos de verdad, disfruten familia, lo mejor del atún, consiéndelas con un delicioso almuerzo, porque a ellos les va a encantar, porque Atún Campos, te da lomos de verdad, bueno chicos, estamos aquí en Cocinamos con Mariana, estamos con Yuribeth Corneos, y para mí un gustazo, haber podido estar con ella, una chica que realmente, últimamente ha estado en tanta polémica, Yuribeth, qué pena contigo, bueno Ronald y Olga, están participando, ya lo hicieron, pero en el próximo programa, vamos a determinar, quién ganó, si Olga o si Ronald, quién hizo el mejor plato, porque el que hizo el peor plato, se va, lo siento muchísimo, tú sabes lo que es eso, la competencia de tener que irse, la pena, pero esa es la realidad, es la realidad, bueno, ahora sí estamos listos ya para comer, y mientras comemos, luego yo tengo unas preguntitas, estamos listos, vamos a utilizar, pues este, digamos que este vasito, que es tipo, de coctel, esa es una técnica de Mariela, claro, porque yo lo que quería, es que el ceviche esté más frío, entonces utilicé como esta coctelera, de ceviche obviamente, para poder disfrutar, de un ceviche más frío, es un secreto, también para el público, que no sabía, ya se acaban de enterar, lo que pasa es que a mí, sí me gusta el ceviche, prácticamente helado, casi helado, y como a otro poco es tiempo, en este momento, el ceviche de caparón, lo que empieza, bueno, muchas gracias, vamos a servir en este momento, ahí estamos, unos camaronzotes, cuando yo me comí, en principio, yo pensé, que me iban a hacer daño, porque Tatiana, me miró con una cara, como diciendo, ay Dios mío, ahora se pregó la Francia, le va a dar algo, pero no, ahí está, el juguito de, el jugueteo, de la, ah, ella ya se acordó, supongo, a ver, a ver, el adorno, el adorno, que no puede faltar, pero cebolla, mucho o no tanta cebolla, no, no tanta, después el tuco, eso, es que no me gusta tanto, el cebollito, a ver, espérate, curtidita entonces, exacto, no sé si lo hablan curtido, eso, tomatito, eso sí, ya, y hay crema de maní, crema de maní, al gusto también, eso sí, una cucharadota, aguanta, ahí poquito, ahí está, y así es como se ve, espérate, 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 el aguacate, esto que, esa es la perecita del pastel, así, esto sí que es afrodisiaco, auxilio, socorro, de aquí, ¿a dónde nos vamos Mariela? no, yo contigo ni un lado, no, pues obviamente cada quien con su rumbo, no, ya la gente va a manifestar, me ha hecho reír, oye, escúchame, te van a acusar, oye, a ti, porque a ti te acusan de todo, no, sí, de ley, ¿cuánto te apuesto que no van a sacar nada de la entrevista y van a sacar eso? ¿a dónde la invitó Yuribela Mariela? ahora entiendo por qué está tanto tiempo soltera, oye, exacto, entonces capaz que me va a decir eso, lo que pasa Yuribela es que tú, tú das papaya, no, no me digas eso, oye, te cogiste la, yo nunca busco, siempre me, no sé, ni siquiera conozco a las personas y quieren pelear conmigo, eres metepata, eres metepata y además cambia las cosas como yo, esperate, todavía no le pongo el cilantro, no me pongo el ñayash, el en el, ay, perdón, ya, eso es agujo y horno para la ceñita, sí, sí, es especial, oye, agujo y horno al plato, el avocate, que hace un rato que estábamos en entrevista, me dio risa, porque él es mi equipo, en vez de decir martes dos por uno, dijo miércoles, es que claro, pues estamos miércoles, igual, es martes dos por uno, ¿ya estamos con todo? ya está, ¿nunca has fumado nada? no todavía, no me gusta, no me gusta el cielo, ¿es la que te gustaría? no todavía, pero obvio, uno nunca tiene que, metepata, no, uno nunca tiene que descartar, porque no sabes que puede pasar más adelante, pues, no, solo que te drogue, pero yo sí digo a mí que no me den, porque yo no voy a probar, ¿y tú siempre me rías? no puedo decir que no, pero sí me da miedo, cuidado, me da miedo, pues, todo el mundo dice que si pruebas y ya te gusta, ¿qué no sabe la gente de ti? ¿qué no sabe la gente de ti? ¿que probarías marihuana, coca, y que te drogarías? no, no, ya lo descarté ahora, que todavía no he probado, por favor, y que no, ya, que no lo voy a probar, ya, ¿qué no sabe la gente de ti? la verdad es que no tengo secretos, no, tal cual como me muestra de la televisión, esa soy yo, ¿cirugía no tienes? tengo una mini lipo, pero ahí lo demás es natural, mi nariz es terrible, me la quiero operar, no, me quiero sacar, son mías, sí, brazos, los odio, pero, pero igual, al fin y al cabo, estoy feliz con lo que me mandó Diosito, no, pero tú tienes una belleza exótica, o sea, una belleza diferente, y la sabes explotar muy bien, tienes unas fotos ahí en un yate, que estaba así, pero Playboy completa, no, me encanta tomar mis fotos así, me encanta, sí, lo que pasa es que yo sigo bastante modelos de otros países, yo no me creo modelo, pero trato en lo posible de posarse sexy, y aparte que tengo una marca de lencería, y todo el mundo me dice, si tú no te pruebas la ropa, o sea, la lencería que estás promocionando, no es lo mismo, no te vamos a comprar, porque no sabemos cómo se le ve a la persona, pero tienes el abdomen duro, para la lencería, quieres tocar, a ver, tócalo, o sea, mira, no es que tengo cuadritos, ni el abdomen más plano del mundo, pero trato, por ejemplo, yo nunca hago abdominales, no hago, pero cuando entreno, el secreto, que para la gente que no sabía, siempre tienes que, para apretar, para que el coro se te haga así, tal cual, ¿cuánto fue la última vez que lloraste? lloré, antes de mi cumpleaños, ¿cuánto fue el último día que mentiste? Hoy, no, mentira, me imagino que me ha de haber mentido bastante, no, no, he sido muy sincera, siempre así, con la realidad, directo, ok, directa, ¿te consideras una persona de éxito, Yuriever? Sí, hasta ahora sí, gracias a Dios, ¿por qué? Bueno, se me han presentado muchas oportunidades, y las he aprovechado, hasta ahora, y bueno, una de esas, es ser presentadora de farándula, que para mí fue realmente un reto, y lo de ser emprendedora, y que próximamente seré empresaria, yo ya me... Excelente, ¿qué te hace falta para sentirte realizada? Lo único que me hace falta, casarme, que todavía no quiero, todavía no quiero, ¿no ves como realización? Pero hasta ahora yo me siento realizada, la verdad yo creo que no necesito, de mucho, por ejemplo material, ni nada de eso, casarme, es porque ya, o sea, como que una familia, lo que siempre me enseñaron mis padres, pero no ahora, no ahora. Ya claro, ¿qué te vas a casar ahorita? ¿De qué te sientes orgullosa? ¿De qué me siento orgullosa? De ti, de lo que he conseguido. ¿Avergonzada de qué? ¿Avergonzada? Bueno, yo le tengo vergüenza a muchas cosas, la verdad, pero no, no algo en específico, como que diga, no, no lo haría porque me muero, sí. ¿Tu mejor recuerdo de la niñez? Mi mejor recuerdo, siempre me, es como que me dicen niñez, y me acuerdo de la travesura, de la iglesia, que me salí, me escapé, me fui a mi casa, con solamente cinco años, imagínate, tuve que caminar, caminar, y mi mamá casi me mata. ¿En donde? En Manta. En Manta. O sea, eso fue ya una travesura, en realidad. Pero de ahí, lo que siempre recuerdo, es que siempre me propuse ser modelo, siempre me, justamente mi mamá me comentaba hace unos días, me decía, tú desde chiquita, era como que lo dijiste, estuviste en una academia, y hasta ahora, bueno, estás en este mundo de la televisión, del arte, que fue lo que tú querías. Exacto. Claro. Y llegaste a Guayaquil, ¿enseguida entraste en combate? Porque yo vivía en Manta, justo, estaba estudiando en la universidad, se me dio la oportunidad, estaba de vacaciones, de estar en un trabajo acá, como de modelo, de protocolo, entonces, me dijeron, ¿no quieres hacer por si acaso un casting de combate? Y yo, ¿quién te dijo? Un amigo que vive acá. Ya. Y yo le dije, la verdad, no, sí me llama un poco la atención, porque, ahí en ese entonces, recién empezaba yo a entrenar, hacía crossfit, y todo eso, y era lo que me ilusionaba, pero yo le decía, no, si solo entran los palanqueados, yo decía. Ya. Entonces, al fin y al cabo, me dijo, tienes que hacerlo, yo sé que se te van a dar esa oportunidad a ti, bueno, lo hice. Entonces, en la entrevista, con algunos que estaban ahí, desjurados, me preguntaron un montón de cosas, como media hora, creo que duró esa entrevista, yo veía que salía en RTS, estaba Pili, Rocío, algunos que, bueno, ya no estaban en esa producción, pero bueno, en todo caso, me volvieron a llamar, yo ya estaba en Manta, yo estaba en la universidad tranquila, de la vida, no me imaginaba que me iban a volver a llamar, me llamaron, me dijeron, tienes que venir, para seguir, o sea, la siguiente fase, entonces dije, bueno, está bien, fui, falté un día clases, y ahí, bueno, continué. Y ya dejaste todo en Manta. Y ya me faltaba el último semestre, sí. ¿Y qué estabas estudiando en Manta? Ciencias de Educación. Pero esa es la ciencia que no has terminado de estudiar. No he terminado, pero ya estoy en ese proceso de terminarlo, y ahí empezar a estudiar Comunicación. Pero puedes hacerlo de por Zoom. Sí, exactamente, en eso estoy, en eso estoy justamente, quiero tener, como ya solamente me falta un semestre, terminarlo, y ahí empezar con Comunicación. Claro, Comunicación. Fabiolita, si vas a estudiar Comunicación, por si acaso. ¿Tu mejor llamarte para el estrés? Bailar. Ah. Escuchar música, yo amo escuchar música para todo. ¿En serio? Pero alegre, me encanta la música alegre. ¿Y tú bailas bonito? No, me defiendo, no soy profesional, pero me defiendo. ¿Cuál es tu mejor paso? A ver, a ver si tienes que... ¿Mi mejor paso? Nosotros no te cantamos, ¿eh? Mira, ¿qué canción? A ver, A ver, ¿qué canción? A ver, La culebrita, la culebrita. Vaya, a Fredisito. Te van a botar de la casa hoy, ¿eh? Me emociono, me emociono más cuando bailo, no me gusta estar triste, la verdad. No. Cuando me estoy así, bojoneada, me puedo escuchar música. En mi casa solita, pongo a cantar, a bailar, ver videos musicales. ¿No metes a ningún hombre en tu casa? No todavía. Está mal. Todos los males no quieren, no quieren hacer. O sea, señora, madre de la Juni, déjeme decir que esta niña todavía no ha hecho nada. Pero tiene que alegrarse porque no, no todavía. Dice que esta Virgen, pero que va a poner su virginidad. Que va a ser todo en este año 2020, hasta el 31 de diciembre ya va a ser todo lo que nos ha hecho. Me queda poco. Me queda poco. Gracias, y el cordero a preguntarme a nosotros un besito mediante estamos con ustedes el próximo viernes en Mariela TV. Gracias. Y cocinemos con Mariela. Y ahora sí, yo directo al ceviche hecho por yor y ver. Dios mío, señor, auxilio. Gracias. A ver, probemos. Qué rico. A ver, se ve. cocinemos con Mariela. Llegó gracias al auspicio de Atún Campos, Lomo de Verdad, Madcormick, Mave y Mercado del Río.